Bueno amigos, acá llegamos al kilómetro 40-40 de la ruta 40 Bueno, estamos en Londres Como dice Casas más, casas menos, Londres al fin, ¿no? Estamos camino a unas termas acá en Villaville Miren lo que llevamos Ahí adentro, bueno, está lleno, no se ve nada Frazada porque va a ser mucho frío, tal vez, a donde vamos Que ya les vamos a mostrar Miren cómo está el asiento de atrás Y por ahora Miren dónde estamos Esto es Catamarca Y vamos para Antofagasta de la Sierra Y después más adentro A ver si puedo sintetizar este viaje Acá está la capital de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca Bueno, nosotros hicimos noche acá en Chumbicha Ahí dormimos Cuando ven la camioneta toda cargada Bueno, tomamos la ruta 60 Por acá Hasta llegar al empalme con la ruta 40 En la 40 subimos Pasamos, pasamos por Londres Belén que fue donde ahora almorzamos Y de Belén fuimos hasta el eje Acá está, hasta el eje Esto vamos a esta ruta Que es la 36 Después tomamos la 43 Llegamos a Villaville Y de Villaville Seguimos hasta Barranca Lagra Que es donde dormimos En el próximo video Viene la entrada a La Puna Catamarqueña Bueno, acá están los últimos metros Para llegar al kilómetro 40-40 De la ruta 40 A ver, a ver, a ver, a ver Por acá debe estar el clásico cartel A ver, no, todavía no Acá estamos, sí, acá está Acá es, acá es Bueno amigos Acá llegamos al kilómetro 40-40 De la ruta 40 Con Norma y Luis Amanda Y Tino Viajero Ahí vamos, eh Vamos para Londres Bueno, acá no sé si llega a ver el cartel Estamos en el kilómetro 40-40 De la ruta 40 Ahí se ve en el asfalto Ahí está el cartelito con la gente Y seguimos para Londres Bueno, ahí vamos por la 40 Larga y recta esta parte de la 40 Recién pasamos el kilómetro 40-40 Seguimos hacia Londres Bueno, estamos en Londres Como dice Casas más, casas menos Londres al fin, ¿no? Provincia de Catamarca Estamos dando la vuelta el perro Me parece Hay unos viajeritos ahí Ah, mirá Hay un Motorhome Derecha 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 Ahí está Tenemos a nuestros amigos Norma y Luis Estamos con unos Handy Y bueno, ellos tienen el GPS Bueno, pasaron los años Y esta calle Bueno, pasaron los años Y esta calle Sigue con el mismo nombre Bueno, estamos en el pueblo Londres Catamarca Y acá me llama la atención Esta calle, ¿no? Miren que bien simbolizado que está el nombre Bueno, estamos en Belén Cuna del Poncho Vamos a parar acá Vamos a ver si comemos algo Hacemos combustible Para entrar ya para el lado de la puna Bien, estamos saliendo de Belén Dirección norte Por ruta 40 Vamos hasta el eje Y ahí doblamos a la izquierda Para tomar la ruta 36 Después de la 43 Vamos a dormir en Barranca Larga Un hospedaje que conseguimos Por suerte en esa zona ¡Suscríbete al canal! Bueno, dejamos la ruta 40 Ahí vamos para el lado del Peñón Villaville, el Peñón Antofagasta la Sierra Esta formación en el salario Mostrado del lado de afuera Le dicen Puerto Viejo Porque asemejan a barcos hundidos A ver Bien, estamos en Villaville Suena urbana, acá dice Vamos a ver de qué se trata esto Acá hay unos castillos de Villaville Ya que nombré los castillos de Villaville Quiero hacer un alto en el video Bueno, estos castillos Supe de ellos Gracias a Gastón y Horacio Molino De lugares desconocidos de Argentina Es un canal de YouTube Que muestra lugares, la verdad Muy, muy, muy Que no son conocidos en nuestro país Yo ahora los voy a dejar abajo En el link de este video en especial Pero les aconsejo que miren ese canal Hay lugares espectaculares, raros La tumba de Paturuzú, por ejemplo En el sur Un montón de esas cosas Les recomiendo este canal Y mírenlo Bueno, estamos camino a unas termas Acá en Villaville Para verla nomás Porque están cerradas Pero se puede ver Se puede meter las patas Bueno, este hermoso entorno Estamos en Catamarca Argentina, Villaville Acá hay unas termas Si bien no están habilitadas Hay un pozo Que ahí se puede ingresar En el entorno de estas termas Es este que está acá, ¿no? Ahí está, lo ves con la Diabla Acá tenemos a la Bestia Bueno, acá yendo al Volcán y Laguna Carachipampa Hay unas construcciones Que tienen 120 años Tienen Bien, bien A ver que para el viento Bien, Tino Acá a la izquierda y a la derecha Están las olas de arena Se llama, mirá Así llegamos al campo de Piedra Pómez Coincis No No